Un quítate tú para ponerme yo, que es lo que está ocurriendo, sustituir un servicio público totalmente regulado y ofreciendo unas garantías al ciudadano por unas empresas tras la junta. No es ningún misterio para nadie, ¿vale? Hemos hecho decenas de movilizaciones, bueno, hasta en primera plana de periódicos, de televisiones, en comidillas, en... ¡Aplausos! Rampa de elito, taxi, adelante. ¿Ya podría acercarme? Después te dicen que esa media jornada, uff, que esa media jornada, gastos ida y vuelto, gastos de alojamiento, bueno, en fin, todo lo que... ¡Aplausos! Se defienda de forma efectiva los servicios públicos, los más eficientes para el beneficio común de la representación real en el sector y que excluyó al resto de sindicatos. En tres de los cuerpos que hemos descrito, los sindicatos... ...es porque en el pasado hubo mucha gente que se jugó la vida y se jugó la libertad para que esos derechos sociales existieran. Entonces, el hecho de que vosotros estéis organizados a partir de diferentes fórmulas... Bueno, pues, voy a ser breve, porque yo creo que a mí ya no tenéis un visto ni escuchado y desde que se trata de ser... El tema del decreto ley, en el cual nos ha despertado muchas suspicacias...